¿Revisen? Sí, es el cargo. Ustedes tienen que estar revisando constantemente qué hay. Bueno, entonces, en lo que revisan, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Espero que ya estén estudiando, que ya estén listos porque ya próximamente tenemos los exámenes parciales. Así es de que vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Estábamos viendo el plan de investigación. Vemos que el plan es un documento que se presenta ante autoridades a la institución que nos da respaldo académico. Y en el plan de investigación se plasman o se escriben los pasos que se van a seguir para realizar una investigación científica. Ya, entonces, se compone de distintas partes. Hay otras partes que no las incluye acá, pero que sí van como el, tiene que llevar una introducción. Es tener bien definido el problema. Hay que justificarlo. Ya sabemos qué es justificar. Hay que plantear el problema que se divide en otras partes que van de especificar el problema, delimitarlo en tiempo y espacio, redactar hipótesis, hacer un marco teórico, establecer también los objetivos de la investigación, ¿ya? Entonces, tenemos que, les decía en la clase anterior, de que el abogado es una persona curiosa de por sí. Y es una persona que tiene que, independientemente de este curso, ya eso es en todo una habilidad que tiene que tener que desarrollar. La habilidad es la de investigar, de desarrollar ese colmillo para rastrear la información hacia dónde dirigirse, porque sabemos de que la investigación tiene que estar muy bien sustentada, ¿ya? Entonces, tiene que, tenemos que hacerlo de una manera bastante seria, ¿ya? Sabemos de qué plantear, vamos a afinar, vamos a establecer de una manera clara qué es lo que queremos realizar, cuál es el problema que vamos a investigar. Ese problema nos presenta distintas características y dificultades, ¿ya? Entonces, eso es importante para las personas que se están iniciando en la aventura de investigar, porque en realidad investigar es una aventura, es toda una habilidad que debemos empezar a fomentar en nosotros mismos, no solo la habilidad de copiar, porque generalmente eso es lo que hacemos, copiamos y pegamos, ¿no, jóvenes? Entonces, tenemos que tener esa claridad en qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, sabemos de que ese conocimiento, el problema está ahí, que lo debemos estar familiarizados con él, debe existir en la realidad y que depende mucho de nosotros pasar de ese conocimiento cotidiano al conocimiento científico, ¿ya? Entonces, eso es algo fundamental. En la clase anterior platicábamos acerca de las distintas características que tiene el, ¿cómo se llama? Los problemas que encontramos, ¿ya? Entonces, debemos encontrar, platicábamos acerca de problemas que son reales y con los que ustedes están relacionados, ¿no? Que, por ejemplo, el problema de acceso a la tecnología. Y entonces, platicábamos de que sí es un problema, de que no todos tenemos acceso de una manera igualitaria, ¿ya? Y que no todos tenemos, ¿cómo se llama? Hay muchas, ¿cómo se llama? Hay mucha información que está flotando ahí y que nosotros debemos de buscarla y que esos problemas los tenemos que relacionar, o sea, están relacionados con nosotros, ¿ya? Entonces, y que los conocemos de una manera empírica, pero que conforme vayamos a ir investigando, se va a ir convirtiendo ya en una cuestión científica, ¿ya? Entonces, ahí va, ahí están los, el problema de investigación. Entonces, teníamos uno que es el gran problema, el acceso a la tecnología, ¿ya? Y ya delimitándolo un poco más, estamos, llegamos a la cuestión de los estudiantes de la universidad, pero podemos seguir reduciendo la cuestión del universo de la investigación. Otra cuestión era el problema del salario mínimo, ¿ya? El gran problema es el salario mínimo en Guatemala, ¿ya? Y para ir reduciéndolo, pues, vemos en los estudiantes de la universidad, ¿ya? Y si eso, ese salario, ¿ya? Entonces, ustedes me decían, no todos tenemos un salario, algunos estamos desempleados, otros trabajamos por nuestra cuenta, o sea, diversidad de problemas, ¿no? Entonces, esto tengámoslo presente porque lo vamos a seguir viendo, va a ser un ejemplo que vamos a ir viendo en la, en el camino, ¿ya? Entonces, tenemos otro problema que era, y que también ustedes lo padecen, que entre mayor preparación académica, será cierto que entre mayor preparación académica tengamos, de esa manera vamos a obtener mayores ingresos y mayores oportunidades de ingresos salariales y más oportunidades de trabajo, otros, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos al gobierno, ¿no? Entonces, debemos de quedarnos en una meta pequeña que nosotros podamos cumplir, ¿ya? Entonces, tenemos que ser bien precisos en qué es lo que podemos hacer. Entonces, les decía que tuviéramos presente y quiero que tengan a mano también su libro porque esto nos va a servir porque como ustedes ya leyeron, entonces vamos a trabajar un poco acá a manera de taller para que ustedes vayan viendo cómo está la situación. Entonces, tenemos la definición del problema y lo vamos a hacer de manera sintética, ¿ya? Entonces, tenemos el gran problema es el salario mínimo, ¿sí? El salario. Entonces, el salario, por ejemplo, es el salario mínimo en Guatemala. Ese es el gran problema. ¿Cómo lo vamos a delimitar? Entonces, vamos a colocar el salario mínimo, por ejemplo, como es grande el problema, lo delimité, así bien pequeño. El salario mínimo y la cobertura de las necesidades básicas, ¿ya? Acá, en este caso sería básica, de los estudiantes del primer semestre de la facultad de Derecho. O sea, de estar en Guatemala, lo dejé un poco más pequeño. Ahora les pregunto a ustedes, como buenos investigadores, ¿ya se dieron cuenta cuántas secciones son ustedes del primer semestre en la facultad? ¿Cómo buenos observadores? De la nocturna somos como 14, licenciada. De la nocturna son 14. ¿Dónde vio usted eso? Vamos a ponerlos, vamos a tener la evidencia, ¿dónde vio usted eso? En lo de la facultad, donde están todas las secciones, y desde que me inscribí para poder asignarme, estaban las secciones desde la A hasta la T, si no estoy mal. Y la M, la N y la O, creo que esas son de la tarde. Son 4 de la tarde, no recuerdo. La M es de la noche, la R, la Q. Que son como 4 de la tarde. Muy bien, o sea, esta es información oficial. Entonces, tenemos la evidencia. ¿De qué lugar estamos hablando? De la facultad de Derecho. Pero ustedes me van a decir, pero si hay derecho en todas, por ejemplo, los centros regionales. Nosotros nos vamos a quedar en el campus central. Pero, si lo queremos reducir más, por ejemplo, son muchos estudiantes, por ejemplo, la compañera nos dice 14 secciones de la jornada nocturna. Nosotros queremos hacerlo con una sección, como una muestra. ¿Qué sección elegirían ustedes? La muestra. ¿Por qué elegirían la suya? Cuéntenme. A mi punto de vista, creo que sería más fácil para poder indagar entre los compañeros. ¿Por qué sería más fácil? Estamos problematizando, ¿no? No solo Karina está en la clase, ¿dónde están los demás? Porque tenemos contacto con todos a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ajá. Y entonces, es el medio que se nos facilita en estos momentos para poder llevar a cabo nuestra investigación al momento de hacer los test o las encuestas. ¿Usted está proponiendo que hagamos encuestas? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra técnica podemos hacer? Aparte de encuestas. Entrevista. Ajá. Observación. No tanto. ¿Otro tipo de técnicas? También. O sea, miren, jóvenes. Lo que estoy tratando de aterrizarles acá es que si nosotros nos proponemos una investigación de investigar el salario mínimo en Guatemala, siendo honestos, ¿lo podríamos hacer? ¿Considerando que somos estudiantes del primer semestre? No, porque es demasiado extenso. Demasiado extenso. O sea, por eso, por eso le digo, nosotros tenemos que ser realistas con lo que podemos hacer. Y aquí ustedes ya me dieron muchas excusas, explicaciones válidas de por qué tenemos que hacerlo dentro de nuestro salón de clase. ¿Ya? Porque es un problema, el salario mínimo es un problema que nosotros padecemos todos los días. ¿Ya? Es un problema real que está allí. Y mediante, ya teniendo claro qué es lo que queremos, ya tenemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita para ir y comenzar a indagar? A ver, cuéntenme, ¿qué vamos a hacer? Ir a las fuentes, licenciado. Ir a las fuentes. ¿Como qué tipo de fuentes? A ver, cuéntenme. Ay, no, como que las vacaciones les cayeron mal. Los libros, licenciado, podemos recurrir a informar sobre las leyes que hay acerca del trabajo, que establecen los horarios para laborar, donde aparece lo del salario, que es lo que nos interesa, lo que estamos buscando. También pueden ser los artículos de revistas o los fuentes de primera mano. Es la declaración en el periódico oficial. Ajá, y tenemos una fuente. También pueden subir en la página del Ministerio de Trabajo. También. Ahí también pueden ir a la información. Ajá, tenemos ahí un... Bueno, todo lo que ustedes me están diciendo es cierto. Mejor si lo van apuntando, ¿ya? Entonces, ustedes ya están desarrollando esa capacidad. O sea, discúlpenme, pero estamos con ese olfato, ¿ver? Ver dónde vamos, hacia dónde seguir. O sea, hay que seguir el rastro, la huella de dónde está la situación. Entonces, tenemos claro que nuestro tema va a ser este, ¿ya? Aquí definido en tiempo y espacio. Ya tenemos el título, ya estamos en el tiempo y el espacio, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a buscar, a plantear... Ya, esta es la situación. Entonces, a buscar nuestro marco teórico, ¿ya? Nosotros no somos los primeros que estamos viendo esta temática. Hay muchas personas, muchos autores que nos llevan muchas ventajas, ¿ya? Están esos pensadores, están sus obras, ¿ya? Y nosotros vamos a utilizar esos conceptos, esas categorías que le van a dar sustento a nuestro trabajo. Que vamos... Ese nos va a permitir conocer a esos autores. Nos va a permitir interpretar desde otras perspectivas la situación del salario mínimo, ¿ya? Esto tiene que ver con economía. Ustedes ya me dijeron que tiene que ver con legislación. Entonces, tenemos que ir a buscar a esos autores que ya han trabajado la situación. Y puede ser de Guatemala, puede ser de otros países, ¿ya? Entonces, esas teorías nos van a ayudar a que nosotros asumamos posturas. No solo los vamos a citar con las normas APA, con la situación... No solamente eso. Ellos nos van a servir de referencia. Y nosotros vamos a tener que escribir, a plantear, a plantarnos, ¿ya? Ante una temática. Por eso, estamos construyendo ciencia. Una cosa es nuestra opinión. Y otra cosa es ya comenzar a trabajar a los autores. A empoderarnos de esos autores. Y a decir, es que según tal y tal autor menciona que esto, que este, que lo otro. Y se relaciona con mi temática por esto, por esto y por esto. Y yo voy a trabajar mediante esta corriente teórica. ¿Ya? Entonces, eso nos va a ayudar a comprender. ¿Y cómo eso? O sea, no solo se va a quedar ahí, sino que va... Nosotros vamos a comprender mediante esas teorías nuestro problema de investigación. Y eso a veces nos causa muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrados a leer y a leer libros completos, obras completas, ¿ya? Cuando tengamos tiempo, hagámoslo. Cuando comencemos y comencemos a formarnos, eso les va a servir de mucho, ¿ya? A estos autores los debemos de comenzar a conocer. No solo de salario. Este solo es un ejemplo que yo les estoy poniendo. Pero ustedes pueden buscar a otros autores con respecto a sus capacidades. ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? Porque hay que ser muy, muy curiosos, ¿ya? Entonces, esas teorías nos van a ayudar a comprender las problemáticas, nos van a ayudar a empoderarnos de los problemas de investigación, a comprenderlos, a decir, por esto va por acá, esto va por allá. O sea, no nos estamos inventando nada, ¿ya? Sino que según la dinámica, cómo están esas obras, nosotros vamos a ir comprendiendo, ¿ya? Entonces, nos van a decir, bueno, es que esto está sucediendo por tal y tal situación, por tal y tal cosa. Nos ayuda a organizar de manera coherente nuestros pensamientos, ¿ya? Entonces, y no, no por eso no estamos siendo brujos, porque eso no es la, no, eso no es ciencia, sino que los fenómenos, uno dice, ah, de aquí a cierto tiempo puede suceder tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque estoy, estoy viendo la cuestión teórica con la, cómo se desarrolla la dinámica social, ¿ya? Y recordémonos, las teorías, el conocimiento, la ciencia se construye todos los días, día, 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 hay gente que está pensando, que está trabajando y entonces nunca un problema va a estar completamente acabado, nunca, ¿ya? Todos los días se está construyendo, por eso es ciencia, ¿ya? Entonces, el conocimiento es infinito, entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo quiero, para analizar el problema del salario, me enfoco en una corriente teórica, ¿ya? Busco qué hay, qué ha dicho en la facultad económica, busco qué hay sobre legislación laboral en la facultad de derecho, comienzo a revisar qué hay, Viro a otros autores que vienen de fuera, una corriente teórica, si yo voy a asumir una corriente teórica, por ejemplo, el capital, medio mundo le tira, le dice que más esto, que esto, que el otro, que no sé qué, pero nunca lo leemos y solo nos formamos opinión de las opiniones de los demás. Entonces, hay que leer a ese señor para subir una corriente teórica, por eso a todos nos dicen, ah, es que somos comunistas y nos dicen que el comunismo aquí, que aquí, que ahí hay, que no sé qué, entonces, pero no hemos leído, ¿ya? Entonces, nos formamos opiniones, pero no leemos, hay que entrarle a las obras. Por ejemplo, del salario mínimo, ¿será que le voy a tener confianza a lo que me dicen las fuentes que vienen de la presidencia de la república? No. ¿Por qué no? A ver. Yo pienso que sí, licenciado. Tal vez no son tan fiables, pero tenemos que tener, o sí, tenerlo como base, porque son los que actualmente, pues, están estudiando continuamente. ¿La economía en nuestro país? ¿Será? Debemos de tenerle, tenemos que analizarlo. Pero si digo como fuente, una cosa es el país que ellos pintan en sus informes. Y otra cosa es lo que en realidad nos dicen otros estudios y otros autores. Entonces, tú debes tenerlo en cuenta y ahí es donde vamos a hacer el contraste, ¿verdad? Ahí es donde ya vamos a nosotros a dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Exactamente. Porque lo vamos a, lo vamos a contrastar con la información ya investigada en fuentes confiables. En otras fuentes. Entonces, hay que, hay que, por ejemplo, si, si, si nuestro tema, nuestro problema ahorita es el salario mínimo y cómo lo vamos a relacionar con los estudiantes, ¿ya? Entonces, veamos. Tenemos primero el gran problema. Entonces, voy a ver cómo está el salario mínimo en el país. Entonces, veo las fuentes que vienen de la presidencia porque ahí se estableció. A ver, les pregunto, jóvenes. ¿Cada cuánto se ve lo de salario mínimo? Les pregunto. Licta se ve cada año, pero en otros lugares yo he visto que no tienen ni siquiera el mínimo, no pagan ni siquiera el mínimo y a veces ni siquiera ponen atención en el Ministerio de Trabajo sobre ese asunto. Sí, y hacia eso va nuestra investigación, de ver si todos los estudiantes de la sección D tienen un salario mínimo. Y si ese salario, si es que existe el salario mínimo, les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Porque ese, se recuerdan el título del, del, del tema de investigación. Entonces, me voy a la teoría a entender el problema del salario. Este es un referente importante. Pero ustedes me dicen, ah, no, ese no me gusta, voy a leer a otro. Pues, pueden revisar a otro. Entonces, me voy a las fuentes. Esta, esta es una fuente oficial porque viene del Instituto Nacional de Estadística del IDE. Entonces, ellos tienen informes anuales. Este es el del 2019, busca el del 2020, no existe aún todavía en línea. Este informe del desarrollo humano, que este está hecho por expertos que no son expertos oficiales, pero que están ahí como un observatorio que está ahí. Y entonces, que nos da fuentes un poco más confiables, que este hace comparaciones, hace contrastes. Entonces, me voy a buscar estos informes de la PNUD. Estos son informes anuales. Hay un informe mundial y el que se hace para Guatemala. Y hay un informe centroamericano también. Lo hacen por países. Entonces, ahí hay expertos economistas. Entonces, las fuentes oficiales, esto es lo que, lo que se estableció el año pasado. Según quienes determinan, entonces me comienzo a preguntar, quienes determinan la cuestión del salario mínimo en el país. ¿Ya? ¿Es realmente el presidente? ¿El ejecutivo? ¿O qué hay? ¿Qué más hay detrás? Entonces, tenemos que ir un poco más allá, porque por eso es la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación? Ya luego voy relacionando ya con los estudiantes cómo está la situación. ¿Qué tipo de labores realizan? ¿Será que piden un salario? ¿O será que trabajan de manera independiente? ¿O hay algunos desempleados? ¿Cómo voy a investigar eso? Entonces, ese es el reto, ¿no? Entonces, me busco en otras fuentes de periódicos, voy a buscar, o sea, aquí traté de ponerles algunos ejemplos por dónde puede ir la situación, ¿no? Entonces, y a buscar más libros, hay bibliografía. Si me voy a las fuentes legales, ¿cuál es la fuente legal más importante que tendría que revisar acá? Cuéntenme. ¿El código de trabajo, licenciado? El código de trabajo, ¿ya? Y luego me voy a los decretos que establecen el salario mínimo anual, si es que está. Entonces, vamos contrastando, ¿ya? Va quedando claro por dónde va el asunto, para que si no nos vayamos perdiendo. Entonces, esto nos ayuda a ir comprendiendo, a ir analizando más el problema, adueñándonos más del problema y ya luego establecer cómo voy a realizar la investigación, ¿no? Entonces, cómo estamos cayendo del gran tema a el tema ya más definido, ¿ya? Cómo estamos con el marco teórico, ¿ya? Hacia dónde vamos, quiénes son los autores, ¿ya? Por dónde va. Y ya de esa manera yo ya fijo mi postura. Entonces, vamos a plantear hipótesis. Por ejemplo, aquí la hipótesis son esos supuestos, ¿no? Son esas situaciones que vamos a plantear y que vamos a comprobar, lo vamos a plantear de manera afirmativa, ¿ya? Y esa hipótesis la vamos a ir comprobando en el camino, si era o no era lo que nosotros planteamos. Y no todas las investigaciones tienen hipótesis, ¿ya? Y a ese día son las posibles respuestas. Por eso son supuestos y sus posibles respuestas, ¿ya? Entonces, esos supuestos nosotros por eso los planteamos de manera afirmativa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deseamos conocer? Y muchas veces hay cosas que nosotros nos planteamos desde acá, pero que en el camino nos dice la realidad es otra cosa, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión de una hipótesis. Entonces, puede que se compruebe, puede que no. Y eso no quiere decir que la investigación esté mala. Quiere decir de que no era por donde nosotros, que la realidad nos definió otras situaciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, planteo en mi hipótesis acá, todos los estudiantes de la sección D, de la jornada nocturna de la facultad de Derecho, tienen un acceso a, tienen acceso a un salario mínimo. Digo, todos los estudiantes. Entonces, ¿es cierto es? No precisamente, porque algunos no trabajan u otros en negocios propios. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿alguien más? Usted tiene razón. ¿Qué otra situación? Yo pienso que unos ganan un poco más y otros ganan menos, ¿verdad? Porque hay quienes, la verdad, no llegan ni siquiera a los 3,000 quetzales, de verdad, les pagan los 1,500 por horarios hasta de 12 horas, pero por la necesidad. Ahí vamos. Entonces, yo desde acá de mi SIA estoy planteando que todos tienen un salario mínimo. Las situaciones, o sea, y lo estoy planteando de manera afirmativa. ¿Ya? Esa sería la hipótesis. Esa es la hipótesis. Eso lo vamos a aclarar en el proceso. Licenciada, perdone, cuando usted menciona que no todas las investigaciones tienen hipótesis, ¿me podría ampliar un poquito, por favor? Porque hay investigaciones que, en lugar de hipótesis, hacemos preguntas de investigación. Pero son preguntas abiertas. Entonces, si en lugar de decir la hipótesis que les planteé, todos los estudiantes de la sección D tienen acceso a un salario mínimo. Ustedes me están diciendo no. Entonces, podría plantear cuáles son las condiciones de trabajo que tienen los estudiantes de la sección D. Cuáles son las condiciones de salario, salariales de los estudiantes de la sección. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos planteando. Y todo va en consonancia. ¿Ya? Todo va relacionado. Ya les voy a plantear otros ejemplos. Gracias, Liz. Bueno. Entonces, tenemos en el libro, si ustedes ya leyeron, hay, ¿cómo se llama? Hay variables, ¿sí? Que las hipótesis se componen de variables. Entonces, aquí tenemos, aquí tengo una hipótesis, un ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una, esta es una hipótesis de un ejemplo X. Entonces, vengo y coloco. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Entonces, esta tiene dos variables. La primera variable es proximidad geográfica. Y esta variable dependiente, porque depende de que si la proximidad geográfica satisface la relación. Está dependiendo de la proximidad geográfica, la satisfacción de la relación. ¿Ya? Entonces, esta, esta situación, ¿ya? Ustedes me van a decir, ¿será que es bueno tener a mi, a la novia, al novio cerca? ¿Ya? Para tener mayor felicidad en su noviazgo. ¿Qué dirían ustedes? No siempre, Liz, porque a la hora de tenerlos cerca, a veces cada uno de las parejas necesita un espacio personal. Necesita su propio espacio para realizar sus cosas. No es necesariamente estar todo el tiempo juntos. Ajá. Ahí tenemos una, una, una situación. Entonces, esa es una. Puede ser de que, de que para algunas parejas sí, y para otras parejas no. Licenciada, también quizás el hecho de, de la edad. A la que va enfocado el, el trabajo. El estudio, el trabajo, sí, porque si ya son personas adultas, mayores, hay más responsabilidades. Entonces, va a ser lo que la compañera acaba de comentar, ¿verdad? Cada uno necesita su espacio. Pero si lo enfocamos a una población adolescente. Ah. Entonces, ahí es donde hay diferencias. Ahí está la diferencia. Pero vamos, vamos acá al, al ejemplo, ¿no? De, de, de una hipótesis que nos estamos planteando este supuesto. Y dependiendo de cómo, de, hacia dónde lo enfoquemos, cómo va a ser la situación para resolver, va a ser, van a ser las respuestas, ¿ya? Que vamos a ir obteniendo. Y los ejemplos también de la cuestión de la variable, que es lo que encuentran ustedes en la página 110 y 111, ¿ya? Entonces, aquí nuestras unidades de análisis son los novios, ¿ya? Y entonces, las variables, la proximidad geográfica, y acá, sí, y depende de la, de la, de la proximidad geográfica, la satisfacción de la, de la relación, ¿ya? Entonces, para que quede claro el ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, el índice de cáncer pulmolar es mayor entre la población, entre la gente, entre los fumadores, o entre los no fumadores, ¿ya? Entonces, esa es una hipótesis que estamos planteando. Dependiendo de nuestra investigación, vamos a ver si esto era cierto o no era cierto, ¿ya? O puede ser que nos vaya a dar otro resultado, porque hay casos también de, de este cáncer que no se, que se ha manifestado en personas que nunca han fumado, ¿ya? Entonces, hay distintas, también, por ejemplo, esta otra. A mayor variedad de trabajo, habrá mayor motivación para hacerlo, intrínseca hacia él. O podríamos plantearlo, de, o de distinta manera. Si todos los estudiantes trabajan en lo que les gusta. De la sección C, perdón, D, de la facultad de Derecho, trabajan en lo que les gusta. ¿Qué me dirían ustedes? No. No, y vamos uno, ¿qué pasa con los demás? Yo sí. Muy bien. Yo sí. A mí también me gusta mi trabajo. A mí también me gusta mi trabajo, Lita. A mí también me gusta mi trabajo. Ajá. Entonces, tenemos distintas respuestas, ¿ya? Algunos sí, otros no. O sea, vamos a encontrar distintos condicionantes, ¿no? Entonces, eso es, o sea, esa es la riqueza de la investigación, ¿ya? De que vamos a ir descubriendo cosas que no nos imaginábamos, ¿ya? Entonces, esa es una de las situaciones. Y tenemos también a la otra parte. Los objetivos. En la página 113 y 114, tenemos un ejemplo, tenemos un listado de verbos que podemos utilizar. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, los objetivos de la investigación nos establecen, nosotros vamos a colocarlo, yo lo coloco así, de qué son las metas que vamos a cumplir, que pretendemos cumplir en la investigación, ¿ya? Qué son las acciones que vamos a realizar en la investigación. Y tiene que estar relacionado desde la justificación, el planteamiento del problema, todos los pasos del planteamiento del problema, la hipótesis, ¿ya? El marco teórico, los objetivos. Es decir, tiene que estar en, es como una melodía que tiene ritmo, no como el reggaetón, ¿oyeron? Que tiene ritmo, que va desde el inicio hasta el fin, ¿ya? Ustedes la disfrutan y ustedes la comprenden, ¿ya? Entonces, de esa manera, valga el ejemplo, ¿no? De esa manera, nosotros tenemos que tratar de que la investigación vaya relacionada, ¿ya? Todo tiene que ir relacionado. Entonces, tenemos objetivos generales y tenemos objetivos específicos. Entonces, establece acá que buscamos construir, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los problemas que vamos a resolver. A ver, estamos aportando, estamos comprobando teoría, etcétera, etcétera. Dependiendo de la naturaleza, de la investigación, van a ser los objetivos, las metas que nos vamos a plantear. Y por experiencia, les comparto de que no se planteen las grandes metas. No, no se, no vayan a ustedes a hacer un gran listado de objetivos. Los objetivos, consejo, incluso hasta para su tesis, un objetivo general y dos objetivos específicos. Con eso tienen para entretenerse en una investigación, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los problemas que vamos a resolver. El objetivo general nos plantea la meta grande y nos va, con los objetivos específicos, vamos a resolver el objetivo general, ¿ya? Por eso les digo, todo está relacionado. Entonces, nosotros vamos a tratar de ver qué es lo que vamos a, ¿cómo se llama? A resolver. Entonces, ahí establecemos qué aspiramos a hacer en la investigación. Y los objetivos, cuando se comienzan a redactar, los tenemos que redactar iniciando con el verbo. No vamos a iniciar con un artículo. No, vamos a iniciar con el verbo. Por ejemplo, si nuestro problema de investigación es este, este, el salario mínimo y la cobertura de las necesidades básicas de los estudiantes, tal. Entonces, me voy, ya teniendo claro lo que les decía acá, me voy a las páginas 113 y 114. ¿Qué número de tablas son? A ver, díganme. Tabla número 4 y número 5. Hay otra en la 114. Y la número 6. Muy bien. Entonces, no nos vamos a ir a otro lado a buscar objetivos. Aquí tenemos un montón, ya tenemos un listado de verbos que podemos utilizar para nuestra investigación. Y si mi tema, mi problema de investigación es analizar, o sea, es el salario mínimo y la cobertura de las necesidades de los estudiantes de la facultad de Derecho. Entonces, yo tengo que establecer, ya, aquí tengo, están, están los, ¿cómo se llama? Los verbos por conocimiento, por compresión, por aplicación. Entonces, me voy a ver cuál de esos me puede servir para plantear mis objetivos. Entonces, tengo acá verbos para objetivos generales y para objetivos específicos. O sea, no tenemos que irnos a otro lado. Entonces, vamos a ver qué vamos, qué vamos a hacer con la cuestión del salario mínimo y los estudiantes. Entonces, tomo las características, ya, un objetivo general, dos específicos. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a conocer cuáles son las características que adquiere el salario mínimo en los estudiantes. Entonces, voy a, ojo, analizar, voy a identificar qué es lo que voy a hacer, ya, qué acción voy a hacer. Y lo debemos redactar en una manera breve, clara, ya, que tiene que estar relacionada con el tema, tiene que estar relacionado con la hipótesis. Tenemos que tener ese cuidado, ya, y luego, ya teniendo mi objetivo general, me voy al objetivo, cómo voy a construir, cómo voy a resolver ese objetivo general con los dos específicos, ¿sí? No más hay quienes que creen que poniendo un listado ahí más bonita y llenando el espacio. No, todo tiene una función. Entonces, tenemos que ser bien claros en qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿cuál es su tarea para el próximo día de clases? Traigan propuestas de un objetivo general y de dos objetivos específicos, ya teniendo ese, ya teniendo claro esto. ¿Y sobre qué va a ser? Sobre el problema que ya les planteé acá. Si quiere, le puede tomar fotografía, captura, o, como le dicen ustedes, el famoso screenshot, esto, sobre esto, utilizando cualquiera de que ustedes consideren los verbos que están acá en esta tabla, en las tablas que están acá. ¿Alguna duda? No, licenciada. No, licenciada, gracias. Bueno, entonces, nos quedamos ahí. Que tengan muy feliz noche y nos vemos el próximo día de clases. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.